¿Qué me ha dicho que sí? ¿El profesor me ha dicho que sí? ¿Qué vas a hacer, tía? ¡Tía! ¡Qué fuerte! Tía. ¿Qué? Que vas a tener un cerebrito en casa. Sí. ¿Y le vamos a llamar? ¿Qué? Ibiza. Madre mía, me encanta Ibiza. Me encanta. Ya que tú le pones Ibiza y sabes que te lo vas a pasar de puta madre con él. Joder, va a ser lo más en el colegio. Eso sí, es nombre de isla, no de ciudad. ¿Sabes qué otra norma? No vamos a volver a seguir nunca más. La de no vernos. Eres su tía. Mira, ¿sabes qué? Que vas a ser su madrina. Sin mi amor. Me hace mucha ilusión. A mí también. A mí también. ¡Qué fuerte! ¿Qué? ¿Qué? Ibiza, ¿no? Pues claro que sí. Te digo una cosa, mira. Además, se acabaron las navidades sola con Helsinki, que no se sabe ni un puto villancico. A partir de ahora, las navidades en familia. Mira, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hacéis? Despedida de madre soltera. ¡Sí! No, 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 no. Después del atraso. Yo no sabía que tenías novio. No, yo tampoco. ¿Ah, no? Es un pollamigo. Pollamigo. ¿Y no sabéis cómo se llama llamar? Ibiza. ¿Qué? ¡Suscríbete!